Buenas, bienvenidos al taller de Nino. En el día de hoy quería mostrarles cómo canteo maderas largas, ya que por un tema de tamaño no los puedo hacer en mi garlopa de banco. En sí consiste en generar un canto recto provisorio en la pieza a cortar. Yo lo que utilizo es un MDF que sea más largo que la pieza que necesito cantear. Y de esta manera me aseguro que siempre tengo apoyo en la madera la cual está curvada. Algo a tener en cuenta es que la madera siempre tiene que apoyar sobre su lado cóncavo. Una vez que tengo las dos piezas juntas, tomo la medida en varios lugares y veo cuál es la medida más corta. Esa medida menos algún milímetro lo paso a la sierra de banco. Despacito y sin apuro voy cortando la madera utilizando el MDF como guía de referencia. Y siempre asegurándome de empujar las dos piezas de forma pareja. Una vez realizado el primer corte, vuelvo a tomar la medida más corta, le descuento unos milímetros y lo paso nuevamente a la sierra de banco. Doy vuelta a la pieza y esta vez realizo el segundo corte pero utilizando el canto que ya tengo rectificado. Así me aseguro que estos dos queden paralelos. Bueno, espero que este video les haya gustado y sobre todo que les sirva de algo. No se olviden de comentar, suscribirse y activar la campanita como para recibir notificaciones de próximos videos. Muchas gracias, nos vemos la próxima.